Más o menos Un tipo que es para mí un referente, un maestro, un ídolo Para mí es el mejor jugador que he visto La mejor persona de la cancha espectacular Y bueno, lo que quisimos hacer Como excusa de las fotos Que me las entregó hace como un mes Y las terminé hace un ratito apurado Nico Plara Queremos entregar un presente Un presente a Néstor Lamentablemente Lamentablemente La idea La idea Como arrepentó todo esto Era Hace una hora Tendríamos haber terminado Y en otras condiciones Tuvimos más contratiempo Que Pareciera Tengo un amigo De toda la vida El que nos ponió la placa Y esto Esto no te lo voy a entregar Te lo voy a entregar Dos personas que te quieren mucho Pasen por favor ¡Petes! ¡Pues, damas, 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 damas! ¡Salud! Simple, easy, happy hable, free que hablen Mónica no, no, no ¿qué dice la placa? primero vamos a ver lo que dice la placa dice Alejo Sandy en reconocimiento a tu destacada trayectoria de contigo y por tu conducta y tracharle como persona la familia que la TANIS te lo agradece y esta es la fecha de diciembre 13 de diciembre de 2019 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! No, 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 la verdad es que no, ni idea, ni me lo esperaba para nada, yo debo muchísimo a este deporte que acá nos junta, pero vengo a la cancha, como siempre le he contado, y vengo a disfrutar, vengo a disfrutar ahora, y esto la llevo de alma, la puedo, agradezco todos los días a Dios que me dejan entrar a la cancha, ya con mi edad, mi accidente y demás, pero la sigo disfrutando. Y hoy así que diría algo muy especial, porque también he citado y han venido personas que aprecio muchísimo, como Diego, como Luis, como Eduardo, como el Negro, como el Bacha, que viene el de Roca, un gran amigo que he hecho ahora, hace unos años, como Carlos, que me preparó todo esto, y yo era mostrar, porque me daba un poco vergüenza de que era todo mucho mío, yo le dije a Julio, pero, y acá tenemos un grupo hermoso, y una incorporación que hemos tenido hace dos años o tres años, que no es de primero, de primerísima a, primero de todo, se lo he dicho yo también, como persona, y como jugador, que es Julio de Cielo. Bueno, pero esto no está bien acá, esto sigue, esto sigue, esto sigue. El tema que hace un homenaje es a vos, siempre lo he dicho de forma pública, y vos lo escuchaste, que para mí fuiste el mejor jugador de la historia de Río Negro, y he tenido el tremendo orgullo de poder haber compartido grandes momentos en tu compañía. Fuimos a algunos campeonatos argentinos, fui en calidad de suplente, y no solamente, no solamente pude apreciar tus cualidades como jugador, sino como persona. Este típico que nos conocemos, me estuvo a aguantar en La Plata, estudiamos totalmente juntos, unos cada uno de sus carreras. En este momento que te estás haciendo, rindiendo dolores, que te lo mereces. Todos los años jugamos a la pelota, lo que hemos vivido juntos, o salimos también a la Argentina, o más todo. Bueno, todo lo que vivimos. Después del mes y medio, venimos girando por toda la provincia de Buenos Aires, jugando a la pelota. En la sur, te dormimos en la plaza, después vivimos gente grande. Cuando nos pasamos de largo, digamos, a Vidal, y nos pasamos de largo, porque nos bajamos en Villa Dolores, que era en Dolores, en la ruta 2, a la madrugada, nos dejó coletivo la lucha. Porque se llevaba fiel a la calle para que nos quiera dormir en el calor, si no teníamos que dormir, muchas cosas. Después se quedaban caminando, tantas lejos, después el mundial de pelotas en Uruguay, todo lo que hemos vivido. Pero lo fundamental, no es tanto eso, sino la amistad de la ironía. Así que me encanta que te hagan esto. Lamento el mercado, no sabía, me enteré hoy, que era fundamentalmente en honor a vos, si no me hubiera quedado. Yo vuelvo del 18, así que llego tarde para este momento también. Te mando un beso enorme, sabés que te quiero, con el alma, será mi hermano del alma toda la vida, tan amado. Y después de la muerte en el cielo, seguramente la suerte ha visto su paladito pelota en los ojos. Chau, un beso. Gracias a que en la casa de los viejos siempre les voy a preguntar por queridas, más allá de todas las vicisitudes que presentan las mudanzas y los divorcios. Entonces, desde acá, te mando un enorme saludo, queriendo recordar en la visión de cada uno de estos pedazos de lata y de madera, todo lo que pasó antes y después, todo lo que pasó durante la consecución de ese bronce, de ese podio, de ese tanto. Lo que pasó en ese viaje con los amigos, cómo transcurrieron las cosas. Hemos tenido la suerte de vivir una circunstancia que se ha hecho carne en nosotros, que ha sido tal vez una de las más formativas para la temprana edad en que comenzamos a viajar y a competir. Nos ha servido el extranjero, como sabéis, de igual manera, para relacionarnos, conocer gente, pasarla bien, perseguir la pelota, luchar con nosotros, disfrutar del esfuerzo y sentirnos muy cerca del corazón de nuestros compañeros. ¡Aplausos! 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 Bueno, Néstor, estuvimos repasando los discursos, los videos, ¿cuáles son sus sensaciones ante esta sorpresa? No, no es... Bueno, una sorpresa hermosísima para uno que ama este deporte. Yo, como siempre cuento, nací con una paleta en la mano que me foto arrastrándola arrastrándola y que me hagan este homenaje, bueno, es algo hermoso en vida. La sigo disfrutando cada día más. Vengo acá y hay un grupo hermoso de jugadores y demás. Así que, esta es una sorpresa que fue tremenda. Tremenda. Muy, 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 pero muy, muy linda. Tranquilo, tranquilo. Bien, ahí en los videos estuvimos viendo viejos amigos. Cuéntenme un poquito quién es el armazón. Bueno, mis amigos fueron todos. Bueno, yo desde que empezamos a jugar tuve la suerte de también de llegar a ser campeón argentino y mi gran amigo Rodi Dante que lo seguimos compartiendo y Gustavo que lamentablemente falleció. Después seguí con cuando me fui a Buenos Aires con mi amigo el paisano Campitelli compañeros como Carlos Davichino o Roberto Marrero que aparecieron en el video allá de Azul y de Bariloche. Y bueno, después cuando he venido acá seguir jugando con Julio Peralta con Oscar Pereira una cantidad de compañeros y amigos que no me olvido de algunos que me piden disculpas. Me entendé por eso. ¿Cuántos años jugando? Y yo tengo 62 y bueno, yo empecé como te digo a los 11 años ya venía a jugar así que hablamos de más de 50 más de 50 o sea, es toda una vida y lo sigo estoy muy contento de haber elegido este deporte. Una cosa que nos llamó la atención con mi compañero acá que no conocíamos mucho el ambiente es cómo lo saludaban gente de la misma edad de usted de más edad y gente muy joven y todos destacaron lo que es como personas así que la verdad que uno trata siempre o sea tuve mi enseñanza agradezco a mis padres que la enseñanza de vida que me dieron y trato de ser igual que ellos mi padre era muy recto y mi madre buenísima y trato de seguir con esa misma en esa misma forma Bien y cuénteme qué significa el Club Zipoletti y la paleta para usted Y el Club Zipoletti es todo yo soy vitalicio de acá tengo 62 y 60 años de socio así que es todo para mí el Club Zipoletti y sigo acá apoyando todos los torneos que hacemos y ahora va a venir un campeonato argentino de sub 22 que viene lo mejor del país así que seguir apoyando este hermoso deporte Bien muchísimas gracias y muchas felicitaciones Bueno muy agradecido por la visita esto fue todo una sorpresa para mí venir a la despedida de año pero ha sido muy muy grato muchas gracias